Si andas en búsqueda de la mezcla de waffles perfecta, has llegado a ella. Con esta receta tus waffles quedarán deliciosos y lo más importante, crocantes por fuera y por la parte de adentro, súper esponjosos. Así que quédate conmigo que te la voy a enseñar con cada detalle aquí en Mua Flavors. ¡Bienvenidos! Iniciemos uniendo los ingredientes secos y para eso vamos a colocar un colador sobre un recipiente y tamizamos dos tazas de harina de trigo todo uso. También agregamos dos cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal para realzar todo su sabor. Y por último, pero no menos importante, una cucharada de polvo de hornear. Hacer waffles es una opción perfecta de desayuno, pero me encantaría saber si quisieras que hiciéramos más ideas de desayunos creativas y deliciosas aquí en Mua Flavors. Así que escríbenos en los comentarios si te gustaría. Y ya que hayamos tamizado para eliminar todos los grumitos, batimos un poco y reservamos a un lado para utilizarlo más adelante. Como siguiente paso traemos otro recipiente en donde vamos a mezclar los ingredientes líquidos. El primero que vamos a utilizar son dos tazas de leche entera o completa líquida. A esto le añadimos también 80 mililitros de aceite vegetal, de canola o de maíz, el que tengas en casa. Seguido de dos cucharaditas de esencia de vainilla que le dará un sabor delicioso a la mezcla y dos yemas de huevo. Traemos un batidor de globo y batimos hasta que se integre perfectamente. Una vez mezclados los ingredientes líquidos, volvemos al recipiente donde están los ingredientes secos y los unimos de esta forma, batiendo simultáneamente. Recuerda batir enérgicamente hasta que no veas ningún rastro de harina o de grumito. La mezcla debe quedar así como esta. Con esta consistencia, luego apartamos a un lado mientras traemos dos claras de huevo y batimos con ayuda de una batidora eléctrica hasta llevarlas a punto de nieve. Esto le brindará esa esponjosidad deliciosa a la parte de adentro del waffle que le queda genial y lo que hará que se convierta en tu mezcla preferida. Así nos deben quedar las claras levantadas. Traemos nuestra mezcla y con ayuda de una espátula las agregamos al bol. Es muy importante que al momento de integrar se haga de una manera envolvente para conservar todo el aire posible en nuestra mezcla. Moviendo la espátula suave de afuera hacia adentro de forma circular hasta que no veas casi nada de las claras de huevo. Y observes que la mezcla obtuvo esta consistencia y está lista. Ya solo queda preparar los waffles deliciosos. Esta mezcla se hace súper rápido y lo mejor de todo es su resultado. Para esta receta es muy importante una wafflera. Ya esta está precalentada y con ayuda de una brocha le agregamos aceite en toda la superficie, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y para verter la mezcla yo estoy utilizando una medida de media taza. Y en mi caso cada waffle de este tamaño necesitó dos medidas, es decir una taza de mezcla. La colocamos justo en el centro y recuerda que debe estar caliente la wafflera. Ya cubierta la parte de abajo cerramos y dejamos cocinar por aproximadamente 6 minutos. El tiempo varía según el tamaño del waffle y el modelo de la wafflera. Pero si es grande como esta te recomiendo verificar luego de que hayan pasado los 6 minutos. Este es mi primer waffle, tomó un tiempo de 8 minutos y mira que lindo salió. Si en tu caso no tienes una wafflera no te preocupes, esta mezcla también es buenísima para un pancake en un sartén regular que te va a encantar. Y aquí te quiero mostrar si los deseas de chocolate. Es súper sencillo, colocas la mezcla y encima de ella chispas de chocolate de leche al gusto. Cierras y el tiempo de cocción es el mismo. Una de las cosas que me encantan de los waffles es que los puedes personalizar según el gusto de cada persona. Perfectos para un desayuno en familia. Mira que hermoso ha salido el waffle de chocolate y es súper riquísimo. Otro sabor súper divertido y delicioso es este que te voy a mostrar. Primero colocamos la porción de mezcla en otro recipiente y le vamos a agregar 2 cucharadas de chispas de colores y mezclamos para que estén por todos lados. Para la cocción hacemos el mismo procedimiento y otro dato importante es que con la mezcla base han salido 5 waffles grandes, pero la cantidad varía según el tamaño que los hagas. Esta mezcla es simplemente perfecta. Mira qué belleza de waffle nos ha quedado. Y también le puedes agregar frutas como fresas o arándanos si es de tu gusto y queda delicioso. Yo aquí quiero mostrarte con más detalle. Este ha sido el de chispas de colores. Queda súper colorido por la parte de adentro y le da un toque dulce súper delicioso. Todos quedan crocantes por fuera y esponjosos por dentro. El de chocolate también es riquísimo y el original es perfecto para combinar con lo que más te guste. Así que tienes que hacerlos en casa y para eso aquí te dejo la lista de los ingredientes. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Y recuerda que si te ha gustado el video regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal que es totalmente gratis y no te perderás de nuestros deliciosos platillos y postres. Nos vemos muy pronto en la próxima receta.